Hoy se está llevando a cabo la segunda charla de PAI, que el PAI es el programa ampliado de inmunizaciones o vacunaciones. Este curso se dio meses anteriores para los vacunadores de toda la región sanitaria y se decidió debido a la problemática, digamos, que existe, por ejemplo, en una guardia, cuando llega un paciente mordido por un perro que necesita la vacuna antitetánica o un paciente que necesita otra vacuna que no sea colocada en el vacunatorio, capacitar a los enfermeros generales para la colocación de las vacunas, ¿no es cierto? No solo colocación, sino también todo lo que es la cadena de frío, en qué lugares se coloca la vacuna, cómo, a qué edad, qué cantidad necesita. Así que, bueno, esto es como una ampliación de lo que ya se dio. Bueno, una de las funciones principales de la región sanitaria, ¿no? Hacer todo el planeamiento inmunológico es sumamente importante. Hoy en día, ¿cómo están con la distribución de vacunas y la provisión para la región? Mirá, en líneas generales venimos bien. Estamos a nivel interno, estamos implementando un sistema, logrando armar, planificar de otra manera, readaptarnos. Venimos bien en líneas generales. Bueno, y es importante para esto la información, ¿no? O sea, la interconexión con los entes privados y públicos de salud. Sí, sí, eso es primordial. Nosotros desde el primer momento que asumimos en la gestión, en la región sanitaria, hemos tenido una excelente relación con todos los municipios, los secretarios de salud, y mantenemos una comunicación fluida, así que en eso no hay ningún inconveniente. Sí, sí. Bueno, ¿cómo notan la reacción de la gente ante la capacitación, ante, por ejemplo, cursos como estos que se dan? Yo sé que la gente que trabaja en salud fundamentalmente tiene mucho de un trabajo pago y que tiene que estar bien remunerado, pero también mucho de voluntariado y mucho de ganas por hacer por el otro. Sí, sí, eso es fundamental. Nosotros el año pasado también hemos hecho el mismo curso. Ahora también, paralelamente a este, otros días se está haciendo el curso de cuidados de adultos mayores, que ese no está dedicado exclusivamente a lo que es enfermeros, sino a la comunidad en general, es un curso matriculado, o sea que uno puede obtener una matrícula y poder trabajar en el cuidado de los adultos, ya sea para cuidados domiciliarios, internación domiciliaria, o para un hogar geriátrico, un hospital. Así que sí, siempre, generalmente lo que nosotros le recomendamos o charlamos con los secretarios de salud o los directores de hospitales, que en el caso que una enfermera quiera concurrir a hacer el curso, se le pueda pagar un viático como para que pueda viajar y que no le descuenten en su día laboral, ¿no es cierto? Porque es una capacitación para su trabajo. Claro, es importante sobre todo para enfermeros que les cuesta más capacitarse, porque por allí los médicos tienen la posibilidad de que algún laboratorio les fomente una capacitación al viaje o los viáticos, ¿no? En el caso del enfermero es más complicado. Sí, sí, y en línea general tenemos buena respuesta. La gente es consciente de la necesidad de capacitación, por suerte, y la verdad que tenemos buena respuesta. Gracias. 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 Gracias.